A mí me parece que la ciudad ha cambiado mucho, muchísimo. En todos estos años yo que nací aquí, me parece que ha habido una transformación brutal. En relación a otras ciudades, yo creo que en Avilés se ha sabido situar la importancia y el centro en las personas. Yo creo que diría que sería una ciudad muy familiar, en el sentido tanto de la acogida como de las relaciones que se establecen con el resto de ciudadanos, vecinos. Y yo creo que en Avilés, tanto la administración como las entidades y los recursos que hay, desde la realidad que ha vivido, ha situado la importancia en facilitar a esas personas que se integren de una manera positiva en la ciudad y que puedan hacer uso y utilizar y tener a su disposición todos los recursos que tiene la ciudad para ellos y para ellas, independientemente de sus condiciones, de su situación, de dónde vengan, de su color, absolutamente de todo. Y eso me parece que sí que se sucede en Avilés y me parece la base y lo que hace que la gente se sienta acogida y bien cuando viene. A mí me parece que la idea de la diversidad, de lo colectivo, de lo grupal, refleja un poco lo que es el propio grupo local de inmigración. Y esa dimensión de la ciudad y toda esa trayectoria también, construyendo recursos como este y como este grupo, se nota mucho en la vida de los barrios, que cada uno de ellos tiene su propia identidad, pero entre todos también construyen la identidad de Avilés. Es una cosa muy curiosa. Una de las cosas a mí que me parecen muy interesantes del grupo de inmigración es por una parte la apertura que tiene no solo para que se incorporen todas las entidades y recursos de la ciudad que estén trabajando, no solo con inmigrantes pensando en gente de otros países, sino con personas que llegan a Avilés y que quieren incorporarse a lo que es la ciudad de Avilés y a su dinámica del día a día. El espíritu de ciudadanía, de que todos sean inmigrantes o no, se sientan parte de la ciudad. Y a raíz de ahí nos ha permitido yo creo que precisamente pasar de un espacio solo de coordinación a un espacio de trabajo. Es facilitador el trabajo, el acercarte, el proponer, el escucharte, el atender un poco las necesidades que tú puedes estar planteando como entidad y como para trabajar en el territorio y creo que sí que realmente facilita. Y luego esa parte de no necesariamente tienes que acertar y dirigirte al recurso o al sitio que necesitas, sino que a raíz de acercarte a alguien, por decirlo de alguna manera, te abren las puertas a dar cabida o saber a dónde ir. Yo creo que las ciudades las hacemos las personas, en la relación, en esa facilidad que hay. Ahora toca un poco trasladar ese sentido de pertenencia también a lo que es la ciudad. Reconestar glía y tener una imagen nos va a ayudar. Y este logotipo va a ser súper importante precisamente para eso porque era una de las necesidades que teníamos. Nosotros teníamos claro quiénes éramos y lo que hacíamos, pero de cara hacia afuera era como difícil trasladarlo. En definitiva las personas vamos o venimos a las ciudades o a otros lugares, yo creo que buscando siempre lo mismo, mejorar nuestras condiciones de vida, en definitiva. Gracias. 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 Gracias.